Los conductores que circulan por la calle León y Castilla de Recife con dirección a Taiche, a la altura de la rotonda de la Eurospar, ya pueden ver cómo va a quedar las obras de acondicionamiento y desdoblamiento de esta importante vía de salida hacia el interior y el norte de la isla, además de conectar con la LZ3, más conocida como la carretera circunvalación. En la jornada de ayer, la presidenta del Cabildo de Lanzarote, Dolores Corujo, visitaba los trabajos de esta vieja demanda que está siendo financiada con fondos del FEDECAN.